Hola Asi Hola Jotala ! Que me toque ! Ayer no me toco nada No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde? Yo no sé Yo vi que estaba ahí por Angelito Porque yo subí para arriba Arriba España Sí, exacto Ah, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí No será Autolight Yo también, Bobo Pero es que yo entré y salió vivito y coliendo, o sea, what the fuck Porque estaba en el almacén ¿No vi a esta alguien? Oh, sí, ¿ah, sí? Una alcantarilla supongo Mucho Te voy alorar La roca Es que no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? Noいて. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acuércate. ¿Dónde está? y la gente se puede guardar más de la corazón bueno, el botón de la mano con el banco cuando la libertad, el botón parado de menos a la gente ¿sí? si, el barrio, el borde recuperamos ¿Así? A ver, ¿por qué? Y yo sospecho de ti, fíjate tú. Y te voy así, ¿por qué? Porque en la primera muerte, tú estabas por ahí. ¿Cómo que mentira? Ah, es cierto. Y ya está muy calladito. Ah, ¿sí? ¿A qué son ustedes dos? ¿A qué son ustedes dos? Yo confío en Dermas. En nadie más. Pero. 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 Gracias. No. Me la... Qué rata. No. 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 Qué ratas. Hola, José Rogelio. ¿Cómo estás? Salude, hombre. Está tímido. Está tímido. Está tímido. Ahora sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy esperando. Estoy buscando hacer... ¿Cómo de qué chingados? Hola, Chilli. Mi reina. ¿Cómo estás? Yo bien. Muchas gracias. Quiero que venga Koto. Lo extraño mucho. Estoy abandonada. Dime. Que te calles Eso significa Cállate Ah, se fue Pogo No me la contes Se nos cayó El Dubius ¿Falta alguien? A mí no me toca Joder Que no me toca Pero reina Privacidad, por favor Privacidad Falta lógico Falta lógico Lo extraño mucho Ya lo extraño Ah, me imagino ¿Por qué? ¿Cómo que te gusta? ¿Cómo que te gusta? Inicien, inicien Quiero derramar sangre Y este juego no me deja No, ya se nos fue Ahí, ahí, ahí No nooo y niense 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 no pero como estamos jodiendo no eso no nooo se cae va a caer alguien quien se cayo efe efe chao no pero pero no 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 a ver cuando empezamos la partida yo baje ahí que pesado no 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 ah tu fuiste tu o o también podría hacer un auto light porque lo vi paradito ahí al azul no hui pero a ese que a mi que se colaron en la cantanilla ive yo tapi todavía ya o a mí que fue jose rogelio Por las dudas, Josete Por las dudas, Josete Yo voy a votar Equipe Emo No, Equipe Emo Pero ¿Y por qué me votan a mí? No, les dije que no era Yo voy a votar ¿Por qué me votan? No, Porque nos dedicamos a cards ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Con qué te compro? Yo te pago el doble Te lo triplico ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? ¿Qué te gusta el asunto? Suena como robótico Soy electrónico Soy electrónico Soy electrónico Sí, 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 sí A la robótica No, no se los dé No se los dé por rata por matarme A mí A mí Pero Chile, hija ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te gusta el asunto? ¿Qué acabas de hacer, hombre? ¿Qué acabas de hacer, hijo? Una mudanza ¿Entonces, en serio? ¿Te compró con algo, Shildi? Uy Oye, es José Rogelio Y Tomás Costa Que no la veo Ya inicia, 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 inicia Estamos todos gordos Es José Rogelio Coño salvo, ¿Qué acabas de hacer, Juana, eniqué, en ¿Cómo? Estamos ahí la mayoría en almacén, pero yo bajé para electricidad porque se apagaron las luces. No, 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 no. Ah, ¿sí? ¿A cuál? Ay, qué rata. No, yo digo que le dejemos un esquí porque es un cuerpo. Equipiemos, esquipiemos. ¿Qué rata fue? Fui a Aldair, Angelito, fue a Aldair. ¡Suscríbete! 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 ¿Será por la jardinera? Me gusta esta ropa Me la compraron, me la compraron Estoy fashion ahora Pero amarillo, hijo Que ese kill report No, no, no Es chance, hizo kill report Créanme Pero si tuve contigo, angelito, necesidad Cuando salí y fui a Comunicaciones y el amarillo Se hizo el tremendo kill report O sea O sea, no Querido, a la casa, a la casa A tu casa Terrible, papá Terrible Al amarillo Sí, qué vergüenza No, terrible Chanc se pone triste Chanc se pone triste Chanc quiere dormir � Vota azul ¡Vota azul! Coño Así. Bueno, yo vi al amarillo y confío ciegamente en José Rogelio. Yo confío ciegamente en José Rogelio, en nadie más. No, quesas. Pero me quedan tantos rodeos. Pero Angelito, si estuvimos juntitos. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No la revivas cariño Terrible papá Casi Gracias por ver el video